Bueno, la forma en que yo bailo es seguir, parece que voy un poquito atrás en los acentos del violín, entonces cuando voy siguiendo la quinta y la guapanguera, digo la jarana y la guapanguera que es la armonía, y eso es lo que va uno siendo en el verso, en vez de que caiga en el acento del azote, va un poquito atrás, ya sea que hagamos este paso o que hagamos un paso lateral, cualquiera que sea, pero vamos siguiendo la armonía. ¡Suscríbete al canal! Yo le llamo esto como un paso básico y casi siempre lo utilizo para el inicio de todos los ones, con excepción de la presumida, que es uno de los ones más lentos, pero casi en todos. Y después ya hacemos el paso que yo le llamo de descanso, el paso del verso, que es nada más como en esta forma, aunque otros señores más grandes nada más lo... este es para... como una forma más... más acentuada. Pero unos señores más grandes nada más lo... lo hacen de descanso para atrás... y para adelante. y esperamos solamente que venga el instrumental para hacer ya sea este paso, o hacer este paso, o cruzarlo, o hacerlo lateral, o cruzarlo, y así lo va adornando uno. ¡Cáiscerlo, cáiscerlo! ¡Cáiscerlo! Recuerdo con alegría, cuando yo joven estaba, cuando yo joven estaba, recuerdo con alegría, recuerdo con alegría, cuando yo joven estaba, cuando yo joven estaba, recuerdo con alegría. Y ahora el amor lo perdía, y las apuestas ganaba, y mi tablas corría, y el caballo me sobraba. ¡Gracias!